Estamos muy contentos y acompañando a nuestros feriantes, a nuestras familias Paipera, que su esfuerzo, su día a día en nuestros campos, en sus chacras, se rinde fruto acá porque traen, venden su producción, muy linda producción a un muy buen precio y encima hacen relación con todos los vecinos de este barrio La Paz y de los barrios vecinos. ¿Qué consorcios o de dónde son estos productores que llegaron hoy aquí? Bueno, tenemos productores de Herradura, de Tatané, tenemos de Laguna Neynek, tenemos de la zona Laicí, principalmente también tenemos de la zona de Tres Lagunas, así que realmente amplio, vamos a seguir trayendo más productores, como ustedes verán es un lugar muy lindo, grande, seguro, climatizado y bueno, nosotros ahora a partir de este nuevo comienzo vamos a seguir incorporando más feriantes, así que realmente es muy bueno y podemos decir que la filosofía Paipera acá se cumple. Nuestros feriantes empezaron a llegar a 4 y media de la mañana y a las 6 cuando se hizo la apertura del lugar ya teníamos familias con su carrito, con sus bolsos, nuestras abuelas, nuestras madres, que ellos aprovechan el fresco de la mañana temprano y vienen y compran lo que van a cocinar, lo que van a hacer en su casa ahora y el fin de semana, así que realmente el acompañamiento es muy bueno, ustedes lo están viendo, así que esperemos que cada viernes sea mejor y le invitemos a todos este viernes para el que sigue a seguir viniendo a este hermoso lugar. Mucha variedad de productos. Sí, hay mucha variedad de productos, empezamos a tener muy lindo verdeo de vuelta, venimos de unos momentos muy malos de sequía y bueno, ahora con las lluvias que tenemos, gracias a Dios, en todo el interior provincial, permite la tranquilidad de nuestros productores y seguir produciendo y seguir confiando en esto, porque tienen garantizado tanto la asistencia, el acompañamiento y la comercialización. Esto lo veníamos trabajando junto al coordinador ejecutivo del Instituto Paipera, el compañero Rubén Casco, de esta posibilidad de poder trasladar esta feria, trasladar lugar y bueno, hoy estamos en un lugar la verdad que muy lindo, muy confortable, muy fresco, muy aireado, donde desde hora temprana pudimos ver una gran afluencia de vecinos acá del barrio La Paz y de otros barrios de nuestra ciudad capital, que con mucha alegría y mucho entusiasmo están compartiendo esta jornada. Hoy traje queso, melón, zapallo, huevo. ¿Cómo le fue con la venta de los quesos? ¿Cuántos quesos trajo? Más o menos 50 kilos, aproximadamente, 50 kilos. ¿Cada queso tiene entre un kilo? Sí, un kilo menos algunos, pero 50 kilos más o menos lo que traje. ¿Trajo y vendió ya? Vendió todo, antes de las 8 de la mañana. ¿Antes de las 8 de la mañana? Sí, así es. ¿Pero qué les parece el nuevo lugar? Tiene un lugar, mucha gente entró. ¿Le fue mucho mejor en la venta? Así es, así es señor. Pero entonces vuelve a la casa contento, 50 kilos de queso. Sí, pues, sí, y eso lo hacemos nosotros, entre mi mamá y mi hermano, en dos casas. ¿Cuánto los ayuda a los productores este tipo de programas del gobierno provincial? Grande ayuda, digo, sí, grande, sí. Me ayuda un montón.